ok este es el vídeo número 229 del curso de Fase API seguimos adelante el tema que nos compete ahora es la clase file respawn básicamente es una clase que de modo asíncrono nos permite entregar una respuesta toma un conjunto diferente de argumentos para instancio instanciar instanciar perdón un objeto hay varios parámetros pat es la ruta del archivo que se va a entregar como flujo de datos están los headers cualquier encabezado personalizado a incluir especifica como un diccionario ok el media type una cadena que indica el tipo de medio el tipo de multimedia si es por ejemplo un vídeo o un audio claro también podría ser un pdf podría ser un documento de word una hoja de cálculo un documento de autocad etcétera si no se indica el nombre del archivo o la ruta será a partir de ahí se deduce se infiere cuál es el tipo de medio otro parámetro es file name y se establece este será incluido en la respuesta content disposition bien bajemos un poco las respuestas de archivo incluirán un content link apropiado el encabezado la x modified última modificación y los encabezados y tac aquí tenemos un ejemplo ok entonces hagamos lo siguiente creemos un nuevo archivo de python aquí en la carpeta t 0 6 0 4 llamémoslo t perdón listo recordemos que en esa misma carpeta tenemos el archivo video punto mp4 perfecto voy a cancelar aquí esta ejecución limpiamos pantalla eje ocultamos ese panel presionando control más j a ver entonces podemos utilizar dos esquemas diferentes empecemos con el primero dos esquemas de entrega de contenido en una api entonces importamos fase api de responses importamos file response la ruta el archivo se llama video punto mp4 claro aquí podría venir establecida una ruta absoluta una ruta relativa también creamos un objeto fase api y la operación de ruta una operación de ruta sincrónica básicamente retornamos un objeto file response el argumento para esa clase es la ruta que definimos aquí cierto ok agrego aquí documentación bien un commit que diga respuesta como archivo file response abrimos la terminal escribimos ubicor el archivo ex12 file response al final colocamos dos puntos app y la bandera reload vaya hay un error el archivo ex12 file response al final colocamos el archivo ex12 file response al final colocamos el archivo ya nos dirigimos a swagger ui ok entramos ad hoc a la documentación interactiva entonces aquí decimos try it out dice que la respuesta es un archivo execute el tipo de respuesta no reconocida e incapaz de mostrarse nos dice que el tamaño es son 98 millones 98 millones 52 mil 200 52 mil 697 bien ese content length esto no lo puedo copiar abriré chat GPT voy a preguntar aquí cuál 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 es la medida del header content length cuál es la unidad de medida para que quede ahí vaya tenemos la respuesta de chat GPT es bytes o bytes este encabezado se utiliza para indicar el tamaño del cuerpo de la entidad en bytes cuando se envió un mensaje HTTP listo bueno falló porque no fue capaz de generar esa de generar la lectura de la lectura de ese archivo le decimos aquí tan ahí ya muestra hace la visualización ok este es del archivo y el vídeo se está reproduciendo número 65 del curso de fast api perfecto entonces ahí está ok hay una manera observemos que directamente en return indicamos el el objeto la clase que queremos instanciar y automáticamente se devuelve una respuesta de flujo de archivo de flujo de datos perdón el otro caso de ejemplo es a ver x13 escribamos aquí file response es básicamente este mismo código pero en el decorador de operación de ruta escribimos response class y escribimos file response aquí básicamente retornamos la ruta y eso es todo un commit un commit uso del atributo respond class para respuesta como respond file response listo perfecto en este caso se retorna la ruta de archivo directamente desde la función de operación de ruta en lugar de retornar un objeto file response cual es más intuitiva digamos esta es explícita están diciendo que el tipo de respuesta es es de tipo archivo file response pero en este segundo caso es implícita es decir tendríamos que leer la descripción en el decorador ok perfecto en el siguiente vídeo aprenderemos de clases de respuesta personalizadas dejamos hasta este punto